Este es el nuevo método de cocinar camarones que ha causado sensación en internet. En los restaurantes, un plato cuesta 78, pero en casa solo 8 yuanes. Es fresco, tierno y delicioso. 2 kilogramos de camarones por 10 yuanes. Sumerge camarones en agua helada por 10 minutos. Corta las cabezas y reserva las cáscaras para facilitar el pelado. Haz un corte en mi espalda sin cortarla por completo. Golpea suavemente con el lomo del cuchillo. Luego, lávalos en agua del río Yansé para eliminar las venas y la suciedad. Para ustedes, corazón es un gesto. Pero para mí, un campesino que enseña a cocinar, es estímulo y apoyo. Si puedes darle un pequeño corazón a este vídeo, sería muy útil. Sin ningún costo. Por favor, pon fideos en el fondo del plato, y añade noqui y organiza los camarones ordenadamente. Delicioso. La clave está en la salsa de ajo hecha por este talentoso chef, que tiene el mejor sabor en comparación con otros lugares. Ya sea mariscos o vegetales, son deliciosos cuando los preparas en casa. Hierve agua en una olla a fuego alto. Coloca el plato en el vapor durante 6 minutos, rocialo con salsa de soja alrededor. Espolvorea cebollino y vierte aceite caliente. Realzará el aroma. ¿No es fácil? Es delicioso y bonito. Si te gusta, guárdalo y pruébalo.